Cada vez que te tengo en mis brazos El pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino Con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino ¿Por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez Y volvés a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé Que es tu amor una herida Que es la cruz de mi vida Y mi perdición ¿Por qué? Mi atormento por vos Y mi angustia por vos Es peor cada vez ¿Y por qué con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me crees? Sin embargo, ¿por qué yo no grito? Es toda mentira, mentira, tu amor ¿Por qué? ¿Por qué de tu amor necesito Si en el solo encuentro martirio Mi dolor ¿Por qué? Mi atormento por vos Y mi angustia por vos Es peor cada vez ¿Y por qué con el alma en pedazos Mi abrazo a tus brazos Si no me crees?